Robert Pattinson podría ser el nuevo Batman. Según han informado varias fuentes a la revista Variety, Pattinson se encuentra en negociaciones para interpretar al hombre murciélago en The Batman, la nueva película que prepara el director Matt Reeves y que se estrenará el 25 de junio de 2021. Aunque estas fuentes aseguran que no hay nada cerrado, Pattinson se mantiene como primera opción y se espera que la decisión definitiva se confirme dentro de muy poco. Según Variety, Warner Bros. ha otorgado a Reeves todo el tiempo disponible para desarrollar el guión con las esperanzas de lograr resultados mejores a los que obtuvieron Batman vs Superman y La Liga de la Justicia, vapuleadas por público y crítica. Este joven actor de 33 años es conocido por sus papeles en las sagas de Harry Potter y Crepúsculo. Este año prepara tres estrenos diferentes, The Lighthouse, Waiting for the Barbarians y The King. Además, también formará parte de la nueva película de Christopher Nolan, recordado precisamente por firmar la exitosa trilogía del Caballero Oscuro.